Estamos con Marcos Bruno, a cargo del Departamento Municipal de Exveteranos de Malvina. Estamos, Marcos, muy cerca de una fecha muy especial para ustedes y entiendo que también muy especial para todo el pueblo argentino, ¿no? Yo creo que esta fecha para nosotros es muy fuerte, ¿no? Porque vienen muchos recuerdos a la memoria, recuerdos buenos y recuerdos malos. Yo creo que este año la vigilia que vamos a hacer se va a presentar muy diferente a otros años. Hemos organizado un evento bastante grande para esperar a las 12 de la noche para darle, rendirle honor a los veteranos caídos en Malvina. ¿Dónde se van a desarrollar estos actos? ¿Esta vigilia dónde va a ser y a partir de qué hora? Va a ser a partir de las 18 horas en la Plaza Fuerza Armada, cita en Rivadavia y San Martín. Bien. Bueno, invitamos a toda la comunidad. Toda la comunidad. O sea, yo siempre digo que un veterano no muere en el campo de batalla, muere cuando su pueblo lo ignora. Yo creo que esperamos la mayor concurrencia de la comunidad a apoyar, no solo a los veteranos que quedamos vivos, sino para rendirle honores a los veteranos que quedaron en Malvina. Bien. Entiendo, Marcos, que la presencia, el acompañamiento del pueblo, de sus vecinos en este caso, es el mejor reconocimiento, es el mejor mismo que ustedes pueden tener. Yo creo que para nosotros, cuando nos apoya la comunidad, es algo que te llena el alma, ¿no? Y esperemos que este año concurra más gente que los años anteriores. Bien. Y este año va a ser especial porque va a haber, entre los reconocimientos, uno muy distintivo, un reconocimiento al soldado Tom. ¿Quién fue el soldado Tom? ¿Qué nos podés contar de él? Era un perrito que lo habían agarrado de cachorro en los cuarteles, que pasó a Malvina, con las dos piezas de artillería, pasó a Malvina que lo llevó a un cabo primero. Era la mascota del regimiento. Y el soldado Tom, como le decimos nosotros, murió en combate por las esquirlas de una bomba enemiga. Y este año, él tiene su monumento en Ascensión, pero este año lo queríamos reconocer porque era de Junín también. Y yo creo que a todos los que queremos los animales, creo que es un reconocimiento bien logrado. Bien. Historias que no se conocen o que no son muy conocidas, ¿no? Y que me imagino que como la del soldado Tom, debe haber muchas otras. Yo creo que para la gente, para que se entorice, conozca el tema del soldado Tom, entran a Google y ponen perrotón en Malvinas y sale toda la historia del perrito nuestro. Bien. Bueno, para aquel que la quiera conocer. Invitamos nuevamente a todos los vecinos de Junín a acompañar a los veteranos de Malvinas, de nuestra ciudad, a esta vigilia que, como decíamos, se va a realizar aquí en el centro de la ciudad. Sí, va a arrancar mañana a 18 horas con artistas locales, artistas de folclore y valés folclóricos. Y 23.30 iniciaremos el acto oficial.